Hola, bienvenidos. Qué bueno que estén ahí. Vamos a hacer un ejercicio de radiación. Les leo el enunciado. Calcular la temperatura del Sol conociendo el radio solar, el radio terrestre, la distancia entre el Sol y la Tierra y estimando la temperatura media de la Tierra. Este es un ejercicio maravilloso por la simplicidad, por la sencillez de los planteos. Te aseguro que no es algo que se me podría ocurrir a mí. Si me dan este enunciado no sabría ni por dónde empezar. Pero los razonamientos que hay que hacer para llegar al resultado son tan pero tan simples que el ejercicio no deja de ser sorprendente. Vamos a resolverlo juntos. Lo primero que voy a hacer es dar algunas definiciones importantes que vamos a utilizar durante el desarrollo. Y las quiero hacer todas de antemano para después no tener que interrumpir el desarrollo. Empecemos con el Sol. El radio del Sol vale 700.000 kilómetros. Con ese dato podemos calcular el área de su superficie. Acordate que el área de una superficie esférica es igual a 4 pi por radio al cuadrado. Entonces, el radio del Sol lo pasamos a metros y es 7 por 10 a la 8 metros. De donde la superficie del Sol es 6,1 por 10 a la 18 metros cuadrados. Pasemos a la Tierra. El radio de la Tierra vale 6.400 kilómetros. Con ese dato podemos calcular el área de la superficie terrestre y también el círculo terrestre, que lo voy a llamar disco terrestre, Dt, que es el disco de sombra que proyecta la Tierra con la luz del Sol. El radio terrestre entonces es 6,4 por 10 a la sexta metros. La superficie terrestre es 5,15 por 10 a la 14 metros cuadrados. Y el disco terrestre es 1,29 por 10 a la 14 metros cuadrados. Por último, voy a definir lo que se llama una esfera de órbita. Imagínate una esfera hueca con el Sol en su centro, que tiene un radio igual a la órbita terrestre. La órbita terrestre o radio de órbita es 1,5 por 10 a la 11 metros, de donde la superficie de la esfera hueca, que la voy a llamar O por esfera orbital, es 2,83 por 10 a la 23 metros cuadrados. Acá tenés un esquema donde aparece el Sol en el centro, la Tierra incrustada en esta esfera hueca que llamé esfera de órbita. Bien, y ahora arranquemos con la resolución del ejercicio. Todo se describe con la ley de Stefan Boltzmann de la radiación. La potencia del Sol, la potencia con la que irradia energía el astro rey, es igual a la constante de Stefan Boltzmann por la emisividad por la superficie del Sol. Recordá que la potencia radiada es un fenómeno que tiene que ver con la superficie de los cuerpos, en este caso la superficie del Sol, por la temperatura del Sol, que es nuestra incógnita, a la cuarta potencia. El Sol irradia su energía para todos lados, casi casi que es un desperdicio. Nos llega a nosotros también, pero en una en una ínfima parte. Ahí tenés a la Tierra incrustada en esa esfera que recibe toda la energía del Sol. Vamos a ver si podemos calcular qué fracción de toda esa energía recibimos nosotros. Ahí te mostré detrás de la Tierra el cono de sombra de la Tierra. Eso, apenas eso, es lo que nosotros podemos aprovechar de toda la energía radiante del Sol. Entonces, la fracción de energía que captamos nosotros es el disco nuestro, no importa que tenga forma. Nosotros captamos un disco de toda esa energía que llega, dividido la superficie entera de esa esfera hueca, esfera de órbita. Entonces, haciendo las cuentas obtenemos que la fracción que capta la Tierra es igual al disco terrestre, dividido la superficie de la esfera de órbita. O sea, 1,29 por 10 a la 14 metros, dividido 2,83 por 10 a la 23 metros. Y eso da 4,55 por 10 a la menos 10. Es una chiquitez enorme. Eso es lo mismo que 0,0000000455. Es menos de una milmillonésima parte. ¿Será suficiente eso? Claro que lo es, porque de eso vivimos. Y acá viene la parte magistral de esta resolución. Toda la potencia que nosotros recibimos del Sol, la irradiamos a su vez al espacio desde nuestra superficie. La misma cantidad, claro que la misma cantidad. Porque si irradiáramos menos nos estaríamos cocinando, nuestra temperatura subiría, subiría, subiría y subiría. O si irradiáramos más nuestra temperatura estaría bajando año a año. Sin embargo, nuestra temperatura se mantiene más o menos constante milenio a milenio. ¿Eso qué significa? Que toda la energía que recibimos del Sol es igual a toda la energía que irradiamos desde nuestra superficie. Pensá en lo siguiente, en el espacio interestelar no hay otra manera de intercambiar energía que no sea a través de la radiación. Eso quiere decir que esa fracción pequeña que recibimos del Sol es igual a la energía total que nosotros irradiamos permanentemente hacia el espacio. Bueno, calculemos cuánto vale esa potencia con la que irradiamos permanentemente. Por la ley de Stefan Boltzmann será igual a la constante de Stefan Boltzmann, por la emisividad de la Tierra, por la superficie total de la Tierra, por la temperatura de la Tierra a la cuarta potencia. De estos cuatro factores hay uno que ya lo calculamos y nos falta estimar cuál es la temperatura de la Tierra. Lógicamente es una temperatura media. En los polos estamos muy fríos, en el ecuador estamos bastante calientes. ¿Qué les parece una temperatura promedio de la superficie terrestre de 10 grados? Si la pasamos a la escala Kelvin, esos son 283 Kelvin, grado más, grado menos. Por lo tanto, la potencia que irradia la Tierra es igual a la pequeña fracción que nosotros capturamos de la potencia irradiada por el Sol. Si hago el reemplazo de la ley de Stefan Boltzmann en esa igualdad nos queda constante de Stefan Boltzmann por emisividad de la Tierra por la superficie terrestre por la temperatura de la Tierra promedio a la cuarta potencia, igual a la fracción de captura por la constante de Stefan Boltzmann por la emisividad del Sol, por la superficie del Sol, por la temperatura del Sol, de la superficie del Sol a la cuarta potencia. Vamos a suponer que ambos, la Tierra y el Sol, son cuerpos negros. Entonces la emisividad la podemos cancelar, la constante de Boltzmann la podemos cancelar, y que nos queda superficie terrestre por la temperatura terrestre a la cuarta potencia igual fracción de captura de energía por superficie del Sol por temperatura del Sol a la cuarta potencia. De ahí despejamos la temperatura del Sol y hacemos el cálculo. Resulta ser igual a la temperatura terrestre a la cuarta potencia, 283 Kelvin a la cuarta, por la superficie de la Tierra, 5,15 por 10 a la 14 metros cuadrados, dividido la fracción de captura de energía, 4,55 por 10 a la menos 10 por la superficie del Sol, 6,1 por 10 a la 18 metros cuadrados. Eso nos da 1,28 por 10 a la 15 Kelvin a la cuarta, y si extraemos raíz cuarta en ambos miembros obtenemos la temperatura del Sol 5.870 Kelvin, que es muy pero muy cercana al valor que se ha podido medir por muy diversos métodos. Esa es la temperatura de la superficie de nuestro Sol. Como ves, el ejercicio tuvo razonamientos muy pero muy sencillos y es bastante original. Me acercó este ejercicio mi amigo y colega Jorge Strassmann, hice búsquedas por internet y es súper original. Hay un chisme muy interesante que tiene que ver con este resultado y el momento en que se llegó a este resultado. Te recomiendo buscar el chisme, está en la versión escrita que tenés en la descripción del vídeo. Bueno, te agradezco la atención, espero que te haya gustado y por mi parte me despido hasta el próximo vídeo.